Pan de la Palabra para poder atacar a sus vecinos pero de un momento a otro se da cuenta de que ha cometido un error no ha contado con la voluntad de Dios y lo más hermoso es que él mismo conscientemente se siente de que le ha faltado esa promesa a Dios por eso pide el perdón para volver otra vez a retomar estas tareas y así de esa manera dejar a un lado ese bendito orgullo que de una otra manera lo estaba de pronto invadiendo o sea, había mucha confianza en sus medios humanos por eso Dios a través de su mensajero lo llama para reprimirlo y para llamarle la atención para que no lo vuelva a hacer y David reconoce de que ha cometido una falta en el salmo nos encontramos también con un salmo de perdón un salmo que también nos invita a tomar conciencia de que cada vez que tenemos pecado, que hemos cometido un pecado que hemos cometido un delito debemos hacerlo por naturaleza pedir perdón y así encontrar la paz y la tranquilidad y en el Evangelio de San Marcos este hermoso episodio en donde Jesús llega a Nazaret a su tierra y resulta de que sufrió la desconfianza, la incredulidad y el rechazo por parte de sus mismos paisanos en vista de eso no hubo ninguna clase de milagros y Jesús se sintió quizás tal vez de pronto de que su misma gente no lo había aceptado y quizás porque ya lo habían conocido desde pequeño y no conocían esta parte divina en la cual lo llevaba él de pronto a ser un gran profeta y a poder predicar la palabra de Dios que esto sea también una invitación para todos nosotros para que vayamos cada día entendiendo y comprendiendo de que tenemos que aceptar los profetas que diariamente Dios nos envía para escuchar un mensaje y para buscar una tarea y una propuesta de salvación que esto nos ayude y que este mensaje lo encuentren ustedes también a través de este subsidio que la palabra de Dios nos ofrece y que lo pueden encontrar en todas las librerías de San Pablo de todo el país Pan de la Palabra, mes de febrero Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo Más información www.sanpablo.com Pan de la Palabra, mes de febrero